¿Qué tal coleccionista noventero? ¿Recuerdas cuando jugabas al Super Nintendo? Si eres de los que se preguntó si alguna vez salió un Super Mario World 2, pues el 5 de agosto de 1995 se lanzó el juego de Yoshi Island, siendo este oficialmente la secuela de Super Mario World y poniendo a Mario en su primera aventura cronológicamente. Lanzado para el sistema de Super Nintendo y el Game Boy Advance, contándonos la historia de cómo el villano Kamek trata de secuestrar a un Mario Baby y un Luigi Baby, fallando en el intento y dejando caer a Baby Mario en la isla de Yoshi o en Yoshi Island, donde uno de los Yoshis de color verde lo encuentra y se da a la tarea de devolverlo con su familia, con la ayuda de todos sus compañeros los Yoshis de otros colores. En ese mismo año tuvo su presentación en manga, donde podíamos ver las simpáticas aventuras de Yoshi junto al bebé Mario. Entre muchas otras mercancías también hubo juguetes, carritos, llaveros y hasta juegos de cartas de Yoshi Island. Inclusive el 5 de octubre de ese año tuvimos una invitación para poder asistir al Toys Arrows, donde hubo una presentación increíble con una persona disfrazada de Mario montando un Yoshi en la cima de un huevo gigante, lo cual era como una trivia donde muchos de los niños que asistieron se les dieron martillos para poder romper este huevo. No sabían que había dentro, pero sacaron un cartucho gigante del juego de Yoshi Island, esto en alusión a que se estaba estrenando este juego. Pareciera una presentación un poco extraña, pero muy congruente con lo que se hacía en la época de marketing para poder atraer a los niños. Considerado uno de los mejores juegos hasta la fecha de Super Nintendo, no cabe duda que Yoshi Island marcó un hito en esta consola. Si te gustan estos videos, si te gustan los coleccionables, el custom, las reviews, los videojuegos o las series noventeras de caricaturas, no te olvides de dejar tu like, tu comentario, suscribirte al canal y compartirnos con tus amigos y no olvides que nos vemos hasta la vista.